Hey que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al Panecer Retro Y como ya pudieron observar en el título de este video Y como ya pudieron ver a nuestro CJ super flaco El día de hoy les traigo el video de como tener la gordura al máximo Aquí en GTA San Andreas Como pueden ver tenemos al CJ más flaco nunca antes visto Y bueno chicos, por aquí nos preparamos Este, aquí es el punto inicial para que vean más o menos No sé si voy a tomar una miniatura por aquí Yo pienso que esta imagen la tomaré de miniatura Y ya de ahí partimos a ver que más hacemos No chicos, así que empecemos Y esta es la única forma que yo conozco al menos de tener gordura al máximo Muy rápido aquí en GTA San Andreas Por esto partimos desde la casa que está aquí en Grove Street Agarramos un coche de la cochera o un coche de la calle, da igual O incluso corriendo, vamos a ir al lugar más cercano En este caso a las pizzas Y bueno, esto es muy muy sencillo la verdad No tiene mucha complicación No sé si son las pizzas o qué chingado sea Pero es como un lugar de comida, ok Bueno, esta parte es muy muy sencillo Y pues hay que tomar a considerar ciertas pues variantes Para ello vamos a entrar Y lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el menú Tenemos un menú pequeño, un menú mediano, uno saludable y uno gigante Ya veremos, este es el menú de niños Este es el menú gigante pero saludable Y queremos, bueno no sé si hay diferencia entre el menú saludable y entre este menú Pero yo voy a hacer este menú para engordar más rápido O al menos eso es lo que intento, ¿no? Para eso vamos a comprar 10 veces este menú más grande 10 veces nada más Que no sean 11 y que no sean 9 Que sean 10 veces por favor Porque si lo hacemos más me parece que vomitamos No sé seguro si es hasta la onceava o la doceava Pero para asegurar vamos a hacerlo 10 veces Aquí en teoría ya deberíamos estar gordos Pero no aparece gordura Acá, ok En las estadísticas ya me parece que estoy gordo Pero creo que tengo que salirme de aquí para estar gordo ahora sí Bien, ahora sí me veo gordo No sé por qué este bug Bueno, ahí me veo rellenito por así decirlo, ¿no chicos? Bueno, no estoy seguro 100% cuánto tiempo tengo que esperar Para poder volver a comer sin vomitar Y para eso, para asegurarme voy a tener que guardar partida Aquí en GTA San Andreas Y pues bueno, vamos a ver cuál tiempo tiene que pasar Me parece que cuando guardas partida se hacen 8 horas de diferencia O días, no estoy seguro exactamente Así que para eso, para comprobarlo vamos a guardar partida Y seguimos Ok chicos, ya guardé partida Entonces lo que ahora toca hacer es simplemente volver a hacer el proceso Pero pongan mucha atención Como les digo, no estoy 100% seguro de que De cuántas horas tenemos que esperar para no vomitar Y me parece que Creo que con esta se debería de hacer, ¿no? Pero igual de todas formas, si no me sale Lo voy a investigar para estar 100% seguro ¿Ok chicos? Así que avancemos Bien, para esto decirles que estoy muy agradecido Porque ya somos Bueno, para cuando subo este video ya nada más faltan Creo que 215 suscriptores para llegar a los 70 mil Estamos demasiado cerca de los primeros 70 mil suscriptores En serio, se agradece un montonazo Y sí, pronto llegaremos también a los 100 mil Bien, ahora chicos vamos a agarrar el menú grande otra vez Y vamos a comprar otra vez 10 veces el menú más grande Y así repetir el proceso Hasta estar al máximo de gordo No sé si estoy muy enterado Si es para un logro o algo así Que la gente quiere estar gordo Pero es un video que ya me llevan viendo desde hace mucho tiempo Y la cajetíe Se nos vomitó el CJ Voy a ver si perdemos gordura Y no, me parece que no perdemos gordura Bien chicos, ahí ya metí un corte Y voy a volver a venir desde que guardé otra vez partida A ver si guardando partida dos veces Ya podemos alimentarnos sin vomitar Ok, agarramos el menú Y por cierto chicos Me parece que si guardamos dos veces Sí se podrá Pero también investigué por ahí Y encontré un video viejo Que decía que tenemos que Esperar tres horas del juego Así sin hacer nada Para poder volver a comer No estoy 100% seguro de eso Porque de todas formas Yo ya dormí ocho horas Y vomité Pero de todas formas Para irse a lo seguro Pueden guardar partida dos veces Que es lo que yo hice en mi caso Y para que puedan pues Volver a comer otra vez Como unos cerdos Aquí ya aumentamos Otra vez más de gordura Pero tenemos que salir del local Para vernos ahora sí muy gordos Bien, tengo ya como el 90% 85% de gordura Uy papá Esta sí es gordura papá Ya nada más nos falta Venir una vez más Comprar unos 4 o 5 platillos Y ahora sí estar al 100% de gordura Como les digo chicos No estoy seguro por qué me pedían Que hiciera este video Mucha gente me lo estaba pidiendo No sé si es para algún logro Nada más por las loles Por las gracias Por los jajas XDDs Lololol Jaja XC Pero bueno Por cierto Suscríbanse si son nuevos Si este video les sirve Suscríbanse Porque no se van a suscribir Activen campanita Dejen like o dislike Estamos en libre expresión Comenta No importa cuando comentes Yo siempre intento dejar Un buen corazoncito chicos Y nada Vamos a hacer por aquí Un corte Para pasar ahora sí A la última vez Y ahora sí A atascarnos Y vernos como nos vemos Al 100% de gordos chicos Por cierto gente Como ya saben Al principio de este año Yo decía que vamos a llegar A los 100 mil Suscriptores Pero no Yo soy ambicioso Este año llegaremos A los 120 mil Suscriptores gente Yo lo tengo muy en confianza Aunque muchos no lo crean Con que yo lo crea Es más que suficiente Porque yo soy el dueño De este canal Y tengo la libertad De hacer los videos Que yo quiera Y echarle muchas ganas Gente Así que los nuevos Pueden activar campanita Si este video Les está sirviendo Agarramos nuestras últimas Nuestros últimos alimentos Y nos falta un pelín 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 Para estar al tope de gordos Así que agarraremos Un par de platillos más Y ahora sí Ya estaríamos Al 100% de gordos Y ahora sí Ahí está Como les digo chicos Tenemos que salir de la puerta Para ver como nos veríamos Ahora sí Al 100% de gordos Y ahí estaríamos Al máximo chicos Espero que este video Les haya servido Y bueno Mordura aumentada Puedes correr el riesgo De sufrir un ataque al corazón Así que pierde algo de peso Me parece que Es una advertencia obsoleta Porque creo que nunca nadie Ha padecido un ataque al corazón Así que bueno Por cierto chicos Aquí en pantalla Les aparecerá Donde encontrar Armas ocultas En Geta San Andreas Así que si quieres encontrar Armas ocultas Dale un click aquí Suscríbete Like Y nos vemos en el próximo video Chicos Bye bye People Bye bye Booy Gracias por ver el video.